Eres más feo que a nosotros, ¿no? Sí, es más feo que el culo de un hombre. ¿Eres capaz de ir y besarla allí? ¿Tomas por mi tu mano o qué? Querría, me imagino que no te apetecerá mucho salir conmigo. Eh, no. ¿Te has visto el careto? La tuoda era cómoda. Usarás control, supongo que no lo olvides. Sí, tranquilo. Una vez me puse dos, no ellos. Bájate. No, llama, coño. ¿Qué hacías? ¿Masturbarte? Quiere tu cuerpo, quiere tu cuerpo, tío. Lo que tú dices. Es el mejor día de mi vida. La apretaba como un hombre, como un hombre. Me resulta extraño, ¿verdad? ¿No puedes evitar contar mis historias privadas a todo el mundo? Ay, carinito adorado. Oh, sí. Lo nuestro es súper serio. Hemos hablado de tener hijos y todo. Sí, pero eso no viene con besos con lengua. Hay que meter la salchicha, tío. Creo que la tromanece. ¿Qué le has hecho? ¿Por qué te abalanzas así? ¿Y qué pasa con tu slip? ¿Tienes un problema? Yo soy narigudo. No. Tengo granos, soy patitojos. Dime que te doy a escurro. No se trata de ser guapo, es que a las chicas no se les atacan. Ay, ay, ay. Guapetón. Es guapísimo. Es feísimo. Es feísimo. Es feo. ¿Acabó bien? Estaba a dos centímetros de morrearla esto. Dos centímetros. Es carozo. ¿Y eso? Tú estás pirado. Es una mujer madura. Son las más cachondas. ¿Te la has follado? Pues claro. ¿Ah, sí? Pues sí. Decía... Gracias por hacer que me corran. ¿Qué sí? No, eres gilipollas.